Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en Foley. Lavadora Whirlpool 19 kilos a solo $8,999 de contado. O con tu crédito Foley con pagos de solo $645 pesos al mes. Como esta y muchas ofertas más, en la mega venta del ahorro de Foley, estrenar es muy fácil. Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en Foley. Lavadora Whirlpool 19 kilos a solo $8,999 de contado. O con tu crédito.